Ludovina de Cortés vive en Cañasillas, distrito de Santiago, desde hace casi 60 años. Toda su vida descansó mirándose a la plaza pública, que ahora con la gestión del dirigente santiagueño, Porfirio Bolita Ellis se ha convertido en un parque lleno de colorido, juegos y alegrías para la comunidad. Los niños ahora tienen donde divertirse. Yo voy a tener donde mercerme, donde correr con mis amigos y donde remercerme. A Bolita Ellis por ayudarnos en la comunidad. Algunos de los asistentes dijeron que la obra se hizo sin banderas políticas. Lo reconocieron incluso adherentes de otros partidos políticos. Y ahora también nos sentimos orgullosos del equipo del señor Porfirio, que donó al parque que iniciamos nosotros unos juegos infantiles. Porfirio Ellis señala que este centro de esparcimiento ayuda a unir a la familia de Santiago. Para mí los niños significan todo. Soy padre de cuatro hijos. Quiero que sepas que lo es todo. Compartir con los niños. Yo siempre he tenido una premisa, que en cada niño humilde hay una sonrisa dormida. Y hay que despertarla, hay que estimularla, hay que compartirle para que esa sonrisa despierte. Hoy hay muchas sonrisas despertadas aquí de estos niños, que es lo que permitió a nosotros trabajar con ellos. Doña Ludovina seguirá sonriendo porque Cañasillas tiene un nuevo y alegre parque gracias a la gestión de Porfirio Bolita Ellis.